¡Diablo! 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 Peano y Violín de Rubalcaba Rubalcaba, Peano y Violín Maestro de la música cubana Peano y Violín de Rubalcaba Rubalcaba, Peano y Violín Guía y faros para la nueva generación Peano y Violín de Rubalcaba Rubalcaba, Peano y Violín Gloria de los músicos de Cuba Peano y Violín de Rubalcaba Rubalcaba, Peano y Violín